Hola emprendedores y emprendedoras, soy Arantxa Ruiz y esto es Empezar TV, el canal diseñado para personas como tú, para emprendedores y soñadores que tienen ganas de llevar un proyecto a cabo. Allí estaré y me gustaría hablaros sobre ahora o nunca, porque ahora es tu momento de emprender. Allí os explicaré que a veces, que cuando suceden las oportunidades y uno incluso las ve, a veces nos contenemos porque tenemos ciertos miedos, pero os daré las claves para que no sintáis miedo y os deis cuenta de que la única alternativa siempre es ir hacia adelante. Nos vemos allí.